El ministro de vivienda Luis Felipe Henao denunció que las obras de 300 viviendas gratis que construye el gobierno nacional en el municipio de Tibú, norte de Santander, y de varios acueductos interveredales e indígenas, se encuentran paralizadas debido a las protestas que adelantan por las vías de hecho manifestantes en la región de El Catatumbo. Nosotros estamos invirtiendo más de 60 mil millones de pesos en El Catatumbo. Esa inversión hoy está amparada, perjudicando a las personas más necesitadas por personas irresponsables que no están viendo, que no nos dejan que efectivamente los trabajadores sigan yendo a las obras. 300 viviendas en Tibú, más de 300 viviendas se están desarrollando, una inversión de 25 mil millones en el acueducto de Ocaña, más de seis acueductos regionales tanto en Tibú como en otros municipios que en este momento están paralizadas por el paro. Nosotros estamos muy preocupados porque lo que están haciendo estas personas es perjudicar a la gente más necesitada. Igualmente el ministro de Vivienda manifestó que tal como lo ha afirmado el presidente Juan Manuel Santos, el gobierno nacional respeta la protesta social, pero hace un llamado para que ésta se haga sin acudir a las vías de hecho, que generan violencia y afectan el interés general, tal como ocurre con las obras de vivienda y agua que están sufriendo serios retrasos en sus cronogramas de ejecución.